Epistemología, rama de la filosofía que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos. El 18 de septiembre del 2005 murió el zólogo austríaco Rupert Riddle, uno de los fundadores de la epistemología y psicología evolutivas. Fue nombrado catedrático de zoología y ciencias del mar en la Universidad de Carolina del Norte. Recibió la medalla Kowalewski.